Filipinas es un archipiélago de 7,107 islas, ubicado en el continente asiático y es uno de los países más poblados del mundo, con aproximadamente 102 millones de habitantes. El turismo es una de las principales industrias y es imposible no sorprenderse con su atractiva diversidad natural. Su economía ha mejorado relativamente en los últimos años, pero gran parte de sus habitantes todavía se encuentran en un grave estado de pobreza y desigualdad social. Hoy día en las Filipinas se nota en muchos aspectos una herencia del pasado que condiciona ciertas realidades del presente. También hay que decir que en la historia de las Filipinas, desde que vinieron los españoles, digamos que hay una dominación española hasta finales del siglo XIX, donde llega la independencia en 1898. España vende las Filipinas a los Estados Unidos después de la derrota de La Habana. Se vendió en un tratado de París, entonces pasa a ser una colonia americana de los Estados Unidos. Y los norteamericanos lo que introducen de una manera muy fuerte es la educación en las escuelas. Es sorprendente que en un país que ha sido colonizado por España durante tanto tiempo, la lengua oficial es el inglés y el español prácticamente haya desaparecido. La historia de Filipinas muestra una gran cantidad de influencias y culturas que se asentaron y se mezclaron en el archipiélago. Cerca del 10% de los filipinos profesan el Islam, mientras que un 90% de la población es cristiana. Esta condición lo ubica como el país con más cristianos del continente asiático. Después, otra cosa que han marcado las Filipinas, incluso también se refleja un poco en el presente, fue la Segunda Guerra Mundial. Y el estar bajo la influencia de los japoneses, la colonización o presión de los japoneses durante cuatro o cinco años. Hasta que fueron liberados con la llegada de los americanos, bueno, y el final de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces y hasta hoy, pues Filipinas es independiente, pero sigue teniendo una relación muy cercana, sobre todo con los Estados Unidos. Y eso se refleja en las maneras de vida, en el tipo de vida económico, las leyes, siempre se hace referencia a los Estados Unidos. ¿De España qué queda? Queda la evangelización, la fe. Acá queda la Gran Manila, la ciudad capital que tiene una población estimada de más de 20 millones de habitantes. Conocerla por internet sin duda puede ser una experiencia fascinante, sobre todo si se mira solo los primeros anuncios. No cabe duda que es una ciudad en sueño. Pero en esta ocasión, nuestro destino nos lleva a Tondo, uno de los barrios marginales más grandes del mundo y actualmente una de las áreas más densamente pobladas del planeta. La realidad social de las Filipinas hoy, como digo, es un poco herencia de lo que se vivió también del tiempo de los españoles, donde se distribuyeron grandes extensiones de terreno a gente para que las explotara. Entonces, eso ha creado muchas desigualdades sociales y gente que sobrevive más que vivir con el salario que tiene. Entonces, hay una gran base pobre en Filipinas. Al igual que el continente asiático, Manila es una ciudad de contrastes, donde algunos pueden tener las comodidades para vivir y muchos no tienen las condiciones necesarias para sobrevivir. Personas sin techo y sin comida, donde la situación de pobreza clama misericordia y respuesta. Los más pobres se ven obligados a vivir en condiciones de precariedad extrema, como aquellos que aún estando vivos, han hecho de un cementerio su hogar, mientras otros intentan sacarle provecho a la montaña de basura. Tondo es uno de los barrios más pobres de Manila. Miles de personas viven rodeadas de basura. Por todas partes hay familias hacinadas en edificios destruidos y sofocantes, que alguna vez fueron una zona industrial. Ahora sus habitantes han subdividido las viviendas en espacio de 4 metros cuadrados para acomodarse junto a toda su familia. Por sus calles se abren paso pequeños camiones cargados con los desechos de la ciudad, botellas o vasos de plástico, comida medio podrida, trozos de aparatos eléctricos y madera. Manila produce 6.000 toneladas de basura al día y una buena parte de esa basura termina aquí. Los habitantes de Tondo, hombres, mujeres y niños, madrugan a rebuscar las fundas de basura para recoger cualquier cosa que pueda servir para algo. Viven de hurgar la basura acumulada en una gran colina que se formó por las toneladas de desecho que a diario se depositaron en este sitio y que con el paso del tiempo está cubierta por una capa de vegetación extrañamente verde. Cualmineros recuperan trozos minúsculos de plástico, vidrio o metal. Otros compran basura al peso. La separan durante 12 o 13 horas cada día para luego revenderla. Hay quienes compran material electrónico para después quemarlo y revender el metal recuperado inhalando plomo, mercurio y cadmio por el camino. También hay quienes compran muebles viejos o palos para hacer carbón vegetal y además recuperar hasta los clavos y las grapas. En el poblado de Tondo habitan una gran cantidad de niños que no van a la escuela. Pasan sus días recorriendo el relleno sanitario. Ellos son una fuente de ingresos para la economía familiar. Hasta este lugar han llegado misioneros con acciones concretas para dar a este pueblo la esperanza de una vida mejor. Desde la década de 1950, la orilla de la Bahía de Manila se transformó en un vertedero de basura no planificado que envolvió a los barrios pobres del distrito de Tondo. Se convirtió en un imán para los inmigrantes pobres que se ganaban la vida como minadores de basura. Acá se formó la montaña humeante, llamada así por la nube de gas que produce. La pobreza obligó a su gente a construir una ciudad encima de la basura. Sus habitantes llevan una vida degradada, compartida con gaviotas y perros callejeros, junto al envenenamiento con gas metano y enfermedades, además de la fácil caída en la criminalidad y la prostitución. Cientos, miles de personas viven de la basura. Miles de personas han salido, no podemos decir que han salido totalmente de la pobreza, pero han recibido una gran ayuda. Gracias a las toneladas de desecho, han desarrollado una floreciente economía del reciclaje. Hombres, mujeres y niños seleccionan la basura para revenderla por poco dinero. A este lugar llegó un sacerdote misionero que puso en marcha un proyecto para transformar la realidad de este sector. Su labor ayudó a fortalecer las asociaciones de reciclaje. Así se formó la Cooperativa de Usos Múltiples Cristo Resucitado. Trabajan para mejorar la vida de las personas en la comunidad por la educación, formación profesional y programas de subsistencia. La cooperativa creó un espacio para la recuperación de materiales y abrieron una tienda donde venden artículos hechos a partir de materiales reciclados, principalmente el papel. Cerca de 23 mujeres del barrio confeccionan algunos productos mientras trabajan desde sus propios hogares. Encarnación Martínez comenzó a trabajar como voluntaria para uno de los programas de gestión de residuos. Su empeño y dotes artísticos la llevaron a conseguir un trabajo en la cooperativa como diseñadora de artesanías. Mi nombre es Encarnación Martínez. Tengo cuatro hijos. Un día mi hermana que vive en la montaña Humeante me llamó y nos invitó a vivir allá, porque en este lugar podíamos vivir gratis. Es así que nos fuimos a vivir en el basurero de Manila. Recogíamos lo que se podía vender como madera y latas, lo que nos servía para comprar la comida. La vida en este lugar no es tan fácil. Hay que luchar y trabajar en el basurero diariamente para sobrevivir. A pesar de todo, en cualquier actividad de la iglesia participo activamente junto a mi familia. En la montaña Humeante vivimos alrededor de unas 8.000 personas. Me contaron que había una organización de la parroquia que apoyaba a todas las personas. Esta experiencia me ayudó mucho, especialmente en la educación de mis hijos. En nuestro caminar por Manila, en Filipinas, nos dimos cuenta que la gente de Tondo aprendió a sobrevivir y a compartir en la basura. Actualmente la montaña Humeante, como se conoce a este sector, ya no es un botadero de basura. Sin embargo, continúa aceptando los desechos de la ciudad, esta vez como materia prima para un puñado de empresas de reciclaje que han surgido. La cooperativa espera que su programa de gestión de residuos, respetuosa del medio ambiente, sirva como un modelo para otras estaciones de reciclaje en la comunidad. Yo soy Rubí Manzano. Vivo en la montaña Humeante. Nosotros hacemos productos con el papel que se recicla en esta zona. Voy a mostrarles el proceso de la elaboración de estos artículos. Utilizamos estos materiales, regla, estilete, un palillo, una revista. A esta revista la vamos a cortar en tiras de esta manera. Luego enrollamos el papel en este palito. Al final lo ponemos pega y tenemos muchos como estos. Realizamos estas carteras y otros artículos para venderlos y tener un ingreso para poder vivir. Gracias a la ayuda y a la colaboración de instituciones educativas y religiosas, cientos de jóvenes pobres de Tondo reciben cursos de formación profesional con la finalidad de reinsertarlos en el tejido social y que puedan conseguir un empleo. En más de 30 años de intensas actividades pastorales y sociales, Tondo volvió a nacer y ha cambiado de rostro. Los temas y las buenas prácticas de la inclusión y del desarrollo para todos, que no descarta a nadie ni nada, desde hace años circulan en la periferia de Manila. Son muchos los misioneros que han dedicado su vida a la gente de las periferias, a los pobres, a los desesperados que viven en la basura. Su compromiso es devolverle a este pueblo la esperanza de un mundo justo y mejor. En las Filipinas, a principios de los 90, no recuerdo exactamente el año, hubo una reunión que ha sido muy importante para la orientación de la evangelización y pastoral en Filipinas. Lo llaman el segundo congreso pastoral de las Filipinas. Y entonces ahí se habló de una iglesia que tuviera una opción preferencial para los pobres ante la experiencia de la realidad de pobreza en el país y de gente que se iba empobreciendo más y más. Y eso no ha dejado de... el proceso no ha parado. Sigue habiendo pobres y cada vez más pobres. Y sigue habiendo gente que emigra para buscar el pan de cada día. Entonces la iglesia ante esa realidad no se mantiene diferente. Y sí que se han dado pasos de acercar la iglesia a los pobres. Programas para ayudar en la educación, programas para ayudar en la formación. La iglesia se ha visto comprometida también en proyectos de hacer casas, habitación para... residencias para... para muchas familias que viven... pues a la orilla de los ríos o que viven en casas, en chabolas, que en terrenos que no son suyos. Entonces ha habido muchos proyectos también en los que la iglesia ha colaborado también con el gobierno y demás. Los primeros misioneros llegaron a Filipinas en el año 1521. Fundaron escuelas, universidades y hospitales. Aunque el esfuerzo ha sido permanente, no ha sido suficiente para reducir la diferencia entre ricos y pobres. El pueblo filipino es muy religioso. La mayoría de su gente profesa el cristianismo. A nivel de pertenencia a ciertas iglesias, pues la mayoría de los filipinos son católicos. Es una herencia de los años de colonización y también del trabajo que se hizo de evangelización por parte, como digo, de esas grandes órdenes misioneras, que fueron los agustinos, los franciscanos, los dominicos. Posteriormente llegaron también los jesuitas. Y últimamente, digamos, en el siglo pasado, pues también institutos misioneros como los Verbo Divino, los CICM. Han sido grupos que han evangelizado zonas remotas del país, que han llevado la fe y eso, sí, sí que se vive hoy día. Hay un pueblo que es mayoritariamente católico. Hasta las montañas humeantes y los vertederos de basura de Manila han llegado misioneros comprometidos en el cambio de las estructuras injustas de la sociedad para promover la dignidad humana y la defensa del medio ambiente. Y es en este mismo sector donde muchos jóvenes sintieron la gracia de Dios y quisieron de la misma manera retribuir ese amor por los más necesitados. Es así que Edgardo Vizcarra, que creció en el barrio de Tondo, vio el empeño de los misioneros que llegaban hasta este lugar y ese ejemplo de entrega fue el impulso para dar su vida al servicio a los demás. Hoy el padre Edgardo, misionero comboniano, nos cuenta su experiencia vocacional. Fui ordenado sacerdote en el año 2004. Mi historia vocacional empieza cuando yo era pequeño. En mi parroquia había un sacerdote que trabajaba muy bien con los jóvenes y me sentía atraído por su entrega y estilo de trabajo. Me dije a mí mismo, cuando sea grande, voy a ser como él. Me involucré en el grupo parroquial que había en ese entonces y rezábamos el rosario en las familias y en grupos, una devoción muy popular que se practicaba con mucho fervor. Cuando estaba en la parroquia pertenecía al club misionero. Acá nos pedían rezar por los misioneros, especialmente por los que se encontraban en Papúa, Nueva Guinea y en el Medio Oriente. Una vez un padre que trabaja en Papúa nos contó muchas historias de su misión y esto hizo que yo me cuestionara sobre mi futuro. En ese entonces yo tenía unos 15 o 16 años de edad. Cuando estudiaba en el colegio salesiano en Tondo y me mandaron un trabajo sobre las misiones en China, una hermana religiosa me dijo, ¿por qué no les pides ayuda a los padres kombonianos que viven cerca? Puede ser que el Señor te quiera por allá con ellos. Yo me dije, tal vez el Señor me quiera decir algo nuevo, pero no imaginé que esa experiencia marcaría mi vida para siempre. Los papas que han visitado Filipinas han celebrado los encuentros más multitudinarios de la historia. A este país con mayoría de cristianos en Asia, Juan Pablo II en 1995 les dejó el legado de ser la puerta de evangelización al continente asiático. A Filipinas tuvo un reto fuerte que le lanzó Juan Pablo II cuando vino para el encuentro de los jóvenes y también cuando vino para el encuentro de Eucaristic Congress, el encuentro eucarístico internacional. El reto fue, dijo, ustedes viven en un continente donde la mayoría no son cristianos. En Filipinas sí, hay porcentajes muy altos, pero países cercanos, tan cercanos como Camboya, como Vietnam, el porcentaje de cristianos son 1 o 2%. Entonces, el Papa les dijo, tienen el regalo de la fe, lo compartan.